bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo sobre la vida del programador continuaremos hablando sobre mi travesía una vez que ya terminé en la escuela y que tuve mi primer trabajo en mi ciudad natal digamos que llegó el momento de emprender vuelo es decir de salirme de mi hogar y tratar de mantenerme yo solo entonces llegó el momento y me fui a una de las tres ciudades que había pensado en irme a buscar empleo la primera ciudad que había pensado era el méxico adf o el distrito federal también pensé en irme a monterrey y por último pensé en querétaro por un momento también pensé en irme a tratar de buscar empleo a guadalajara pero al final de todo me decidí por querétaro fui allí por medio de unas recomendaciones de mi tía y me dijo que iba a recoger un familiar lejano allá y si llegué y muy bien me ayudó y estuve viviendo con ellos como una semana pero básicamente me salí de ahí porque dije si me estoy saliendo de mi casa no es para irme a la casa a otro familiar aunque si se los agradezco infinitamente tenía que salirme tenía que buscar mi propio sitio y ya encontré un lugar que desafortunadamente estaba muy caro costaba 2.400 pesos que son más de 150 dólares aunque el dólar ahorita es muy caro en ese tiempo hubieran sido como 200 dólares más o menos y ya digamos que ya conseguí un lugar donde vivir y este era el plan tenía tres meses de ahorros tenía tres meses para sobrevivir básicamente para tres meses de renta y para tres meses de comida entonces lo primero buscar empleo y a dónde fui al principio primero fui a los lugares que le llaman parques industriales en esos parques industriales recuerdo que yo me iba muy temprano eran como las seis de la mañana para tratar de alcanzar un camión que llevaba a los empleados de samsung y me acuerdo que mi prima me dijo la que me recibió me dio el tip de que si me pongo ahí donde están los empleos de samsung esperando el camión simplemente me subo y nadie se va a dar cuenta dice que a lo mejor puede que me tocó un policía o un guardia cuando llegaba en el camión y me iba a decir que hey tú no eres trabajador que es aquí pero me dijo que si llega a pasar eso que simplemente dijera que iba a entrevista con samsung o algo así al final pues si tomé el camión gratis y ya fui para allá mi sorpresa fue cuando yo esperaba que los parques industriales fueran como los de mi ciudad que tan solo no sé me tomaron mucho media hora andar caminando entre ellos pero no a diferencia es que estos eran grandísimos yo pienso que están el tamaño de una ciudad pequeña y pues entonces no me lleve mucha agua ni llevaba comida y tampoco bloqueador al final si empecé a repartir los volantes a mis a las empresas de con mis como se llaman con mis ah si fue el nombre dejen acordarme y ahorita volvemos con mi currículum entonces iba entregando uno por uno mi currículum y yo estaba pidiendo más o menos ganar el sueldo de 12 mil pesos mensuales algo que no me parecía mucho dependiendo bueno viendo lo que he visto en internet sobre los sueldos en estos tipos de ciudades y ya estaba repartiendo ahí los volantes y me cansé muchísimo estuve yo pienso que repartí más de 50 volantes porque muchísimas muchísimas empresas y después de eso ya me fui de ahí y volví a morar estuve descansando y pasaron los días estuve varios días esperando y nada nada no encontré ningún empleo fui a un tercer parque industrial en ese tercer parque industrial tenía más la esperanza porque había una compañía canadiense esta compañía canadiense digamos que desarrollaba software y estaba pidiendo un desarrollo de software que supiera java y como yo sabía andrés pues digamos que sé java y ya fui me hicieron un examen un examen de java por supuesto pero en inglés y también examen inglés por fortuna gracias a las series de televisión y a mi nintendo viejito y al juego de celda sabía algo de inglés entonces ya pues empecé a hacer el examen y salió bien recuerdo que era una mesa grande así bien fancy bien de caché o bien de ricos yo pienso que es donde hacían las reuniones que me pusieron a hacer un examen ahí con mi con un lápiz y respondiendo y pues ya estaba estaba terminando el examen ya lo entregué también vi que otras personas estaban llegando tratando de conseguir el empleo igualmente ya después de eso revisaron mi examen y me dijeron que pues de que me ha ido bien que pasara con el gerente y ya voy llegando con el gerente y aquí es donde viene la historia que nunca se me va a borrar de la cabeza la historia por la cual tiene este título del vídeo básicamente la persona me dijo ah pues muy bien vas a hacer esto esto y esto y que te gusta y ya una entrevista normal estaba al principio nervioso pero todo salió bien hasta el momento que me dijo y cuánto deseas ganar y ya le dije pues básicamente deseo unos 12 mil pesos mensuales aquí en este momento la persona cambió de actitud y me dijo literalmente esto que les quiero compartir que acaso tú desarrollaste el apolo 11 básicamente me preguntó que si yo había programado el apolo 11 es decir el transbordador espacial y yo me quedé se estaba burlando de mí se estaba burlando de mí me está diciendo que estoy pidiendo mucho para lo que soy o para lo que yo creo ser y dije no esto se pasa o bueno literalmente dije esta persona me está faltando el respeto pero no yo soy normal nomás me reí me dije me dije a mí mismo que tengo que llevar las cosas bien porque el que se enoja pierde entonces ya empecé a decirle que por qué por esto por esto por esto por mi experiencia en esto y sé que soy una buena persona que va a hacer un buen trabajo aquí en la empresa pero ya al final cambió su actitud de de ah muy bien nosotros te llamamos típico de que nosotros te llamamos y ya me fui también estaba muy grande este parque industrial tuve que caminar otros 20 minutos para llegar a donde pasara el camión y ya al final me fui a mi hogar no me volvieron a llamar y entonces me empecé a desesperar porque ya había pasado casi un mes de que había llegado a dicha ciudad pero empecé a a seguir tratando de conseguir empleo y para no serse las más largas en este video digamos que sí conseguí un empleo y el primer empleo que conseguí me pagaban muy poco como spoiler les diré que tan solo 750 pesos a la semana pero eso lo veremos en el siguiente video muchas gracias por estar aquí con nosotros en este con nosotros bueno conmigo en este espacio donde hablamos sobre la vida de de cualquier desarrollador de software porque ese es pan de todos los días como recomendación te diría que no te preocupes tú encuentres un empleo una empresa donde tú sientas que puedes desarrollarte y crear lo que tú quieres crear si te sientes bien y piensas que vas a a mejorar como desarrollador y tal vez hasta como persona y te vas a desenvolver mucho mejor vas a ver que te va a ir mucho mejor no te vayas al primer empleo que te den tú también exige exige porque la entrevista no nomás es de una persona es de la otra es de los dos tú tienes que ver si esa empresa te conviene si esa empresa te va a hacer que crezcas como desarrollar el software ahora sí muchas gracias hasta la próxima por cierto por favor suscríbanse y comenten y compartan también si no te gusta como hablo si hablo muy rápido también eso me va a ayudar si me ponen unos comentarios ahí yo les voy a contestar todos ok muchas gracias ahora sí adiós